Yo los saludo desde Andrés D.C. al norte de Bogotá, donde ya empieza la celebración para recibir el 2015. Como siempre nos acompañan los agüeros de toda la vida, la ropa interior amarilla para la buena suerte, la ropa interior roja para el amor, las lentejas para la abundancia, pero ahora tenemos nuevas creencias que llegan desde Oriente, el Feng Shui. Aquí les tenemos algunas recomendaciones para encontrar el equilibrio en este nuevo año. El Feng Shui es una corriente asiática que cree en la existencia de un aliento vital que se va modificando por la forma y disposición del espacio. De ahí la importancia de terminar y recibir el año con el equilibrio de todo lo que nos rodea, desde muebles hasta colores. Aquí les tenemos algunas recomendaciones fáciles de hacer esta noche en casa. Debemos de cargar en un bolsillo o en la media 8 mil pesos o 80 mil pesos. El 8 es el número del infinito, es la prosperidad, es la abundancia. El concepto del opuesto, sin oposición o más conocido como el yin yang es fundamental en el Feng Shui, pues refleja la necesidad de dos opuestos que se necesitan mutuamente para existir. El fuego y el agua son también indispensables para poner en orden nuestra casa, vida y lugar de trabajo durante estas fechas. El ritual para bendecir nuestro hogar debemos de coger un recipiente, no importa si es de metal, si es de vidrio o de cerámica, le echamos un puñado de arroz y tres monedas, no importa la denominación, si son de 100 pesos, 500 pesos o 1000 pesos. Metemos la mano dentro del recipiente y decimos, así como este arroz es abundancia, bendigo este hogar con salud, armonía, prosperidad. El tercer ritual que podemos hacer durante esta noche es de colocar un vaso de vidrio con agua y dos cucharadas de sal marina lo más cerca a la puerta principal. Decimos que vamos a recoger todo lo negativo que haya pasado durante todo el año y después pasadas las 12 de la noche, botamos esa agua con sal en un desagüe. En la última década del siglo XX, con el auge de la nueva era, el Feng Shui se ha popularizado enormemente y su práctica se ha extendido por casi todo el mundo. De ahí que nosotros hoy queramos recibir el año con estos rituales que van más allá de los simples agüeros.